Así es, y pues creo que no hace falta mencionar lo de la sororidad colectiva, porque pues cabe dentro de esto, pero ¿tienes alguna experiencia, postura, algo? También, o sea, también, o sea, es que no hay buenos ejemplos, hay movimientos que tiene representantes que no necesariamente son los ideales para el movimiento Entonces, todo tiene límites, sororidad sí, hermanas, como apoyo, como lucha, como entramos, nos vemos en el baño y qué bonito tu outfit, por favor, sororidad para todo, y para el yo te creo, y para el yo estoy ahí y no estás sola Pero también no se puede ser sorora con todas, o sea, de nuevo, hay mujeres culeras Hay gente ojete Hay gente ojete, independientemente de cuál es su género, su identidad de género, su orientación sexual, no importa Hay gente culera en esta vida y no se puede tener, no porque yo diga que soy una persona de bien, que le da amor a todos, le tengo que dar amor a todos, no funciona así No se le puede quitar la responsabilidad que tiene cada individuo de ser un buen individuo, o sea, de trabajar en ti para no ir a joder al tercero Entonces no esperes amor del tercero si tú estás hecho mierda, o sea Y aparte es como generalizar de nueva cuenta Claro Es como, ah, pensamiento reductivo, ah, sí, todos unos, sí No, no se puede generalizar Exacto, igual con el movimiento, bueno, el feminismo radical, que a mí se me hace bien extraño como dentro de un mismo movimiento que está buscando el pro para todos Hay apedos de rechazo por no ser mujer cis Es que O ahí, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay una diferencia o un porcentaje de diferencia en eso? Eh, pues mira, primero yo siento que se le ha tomado como una connotación negativa la palabra radical con respecto al feminismo Ok Al menos desde lo que yo he aprendido, de nuevo desde mi punto de conocimiento, y es que hay distintos tipos de feministas y no hay mejores ni peores Este, si no me equivoco, las feministas radicales tienen un propósito y si no me, de nuevo, si no me equivoco es el político, el arrancar esto de raíz, radical viene más de raíz que de radical Yo lo conozco por el término TERF, pero, o sea, ahorita, la neta no me acuerdo cuál es el, ah, ok, sí, es que TERF es el trans, el exclu... Las siglas de... ¿Cómo se dice exclusiónista? Los excluyen a los trans, básicamente Ajá, transexcluyentes Transexcluyentes radicales Ajá, entonces Esa es una rama de lo radical, no significa eso Ajá, entonces, mira, yo aprendí en mi clase de competencias para el desarrollo humano con enfoque de género El, como los distintos, en ese momento, que en este momento lamentablemente no te puedo decir cada uno Ahí me ha faltado, obviamente, tenerlo más presente Pero hay distintos tipos de feminismo y lo que yo aprendí es que el radical viene desde eso, desde la raíz Pero tal vez se ha tomado la palabra a mal, no sé si dentro, no sé si fuera y también dentro del movimiento Pero precisamente están ahora estos, este, estos movimientos separatistas en donde ya no es una lucha colectiva Donde ya están abogando con lo mismo por lo que estamos en contra Que es el dividir y el violentar El luchar con un discurso violento que separa, que divide y que minimiza y reprime Entonces, hay gente que dice, no, pero es que tienen sus marchas y tienen su esto y tienen su otro Y yo... ¿Y no son para lo mismo las marchas? Yo, exactamente, yo en lo, en lo, en mi pensar está él Si no les damos el papel, si no les permitimos el papel, el papel de mujeres en la sociedad Entonces no las estamos tomando por mujeres O sea, ser chicas trans no debe de ser su etiqueta y yo no soy chica trans Entonces, a lo mejor una chica trans me va a decir, tú no vas a venir a hablar de lo que puedo no ser Seguramente, hermana, discúlpame Pero me parece que está bien triste dejarlas eternamente en chicas trans porque ellas son mujeres Ellas te dicen, o sea, yo te dice, te dice, soy mujer Entonces, ¿para qué yo te dejo la etiqueta de chica trans? ¿Para qué tú hiciste todo un esfuerzo económico, físico y mental? Para que yo te siga diciendo chica trans y no te deje participar en los movimientos Entonces es como de, maldita sea, dejémoslas tomar su papel Son mujeres que tomen su papel de mujeres, que luchen por lo que luchan las mujeres Porque somos mujeres todas y se acabó, ¿no? Entonces ese es mi pensar Y ese es, y de nuevo, o sea, tú me dices O sea, por favor, quítense esa idea de, eh, si digo que es un helicóptero No, no funciona así Así no funciona, así no es como funciona esto O sea, entonces, como que es lo que yo veo al menos con los movimientos TERF Que me parece que se han ido por otro lado Se han ido por otro lado del dolor, de la incomprensión De, no tengo ni idea porque no estoy ahí Y no he tenido la oportunidad de hablar con alguna de las chicas de estos movimientos Pero sí, de nuevo, es mucho dolor Es mucho dolor que se interpone entre, entre la lucha de todas O sea, no se trata de que todo, toda persona que quiera ayudar Tenga que entrarle a la marcha Sino, de nuevo, pues es que son mujeres Déjenlas ser mujeres y actuar como mujeres y marchar Y lo son y se acabó ya Ajá, y quítenle el trans en la palabra Sí, 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 diría yo, ¿verdad? Pero no sé si alguna chica trans O tópicamente Algunas chicas trans, este, preferirían Que se les diga chicas trans Cada quien, de nuevo, pues, elige Uh-huh 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 Uh-huh